Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, Paranoica fierita de Miguel Ángel Maya, que es un escritor nacido en Madrid en 1978. A ver, yo a Miguel Ángel Maya le conocía su nombre porque publicó en 2008 una novela que se llamaba Últimas 2 horas y 58 minutos, editada por Lengua de Trapo, que ganó el premio Caja Madrid de Narrativa, que eran cosas que yo me fijaba porque a algún momento me presenté yo a este premio. Entonces lo ganó este chico, ojeé el libro o leí alguna primera página que está en la Biblioteca de Móstoles, pero al final lo leí, pero bueno, me quedé con la curiosidad. Y luego a través de las redes sociales, sobre todo Facebook creo, he establecido alguna relación con Miguel Ángel Maya porque leía mi blog y compartíamos algunos gustos, por ejemplo, con el escritor argentino Salvador Benesdra, que estuvimos cambiando algo de información, porque él estaba haciendo una novela sobre Benesdra. Y bueno, luego la presentación del libro estuve y le conocí en persona. Me preguntó Miguel Ángel Maya, Maya León se llama de segundo, si me apetecía leer su libro, sabiendo que me cuesta decir que sí a estas invitaciones que me hace la gente, porque es que no puedo, no doy abasto con lo que yo quiero leer, lo que me proponen la gente es imposible. Pero bueno, como tenía cierta amistad con Miguel Ángel Maya y además el libro sale, en la editorial Carpenocten, que es donde tengo yo publicada esta novela, la de Caminar entre las ratas, pues por hacerle un favor a Miguel Ángel Maya, que es amigo, y a los editores, que son amigos también de Carpenocten, pues acepté el envío de Paranoica Fierita para leerlo y comentarlo. Me he impreso la reseña, como siempre, o sea, le he leído hace... A ver, voy a contar esto. Normalmente, yo cuando hago aquí la reseña, pues he leído el libro hace una semana, hace unos días, y entonces esto lo imprimo, la reseña, lo subrayo, y me apoyo un poco en ello. Y el libro lo tengo todavía en la cabeza. Lo que pasa es que esta vez tiene un poco avería, porque el 30 de noviembre ingresaron a mi padre en el hospital. Hemos estado allí exactamente 22 días. Salió el 21 de diciembre, y esto justo lo había acabado yo de leer, pues la semana antes de que ingresaran a mi padre en el hospital. Entonces, entre ir a trabajar al trabajo, luego que he estado intercambiándome con mi hermano en el hospital, durmiendo allí, yendo desde el hospital a trabajar, pues es que no me he puesto a... no me he podido poner a grabar, entonces ya ha pasado más de un mes desde que he leído el libro, y la frescura de los detalles se me ha olvidado, entonces creo que voy a depender más de la reseña de leerlo un poco que de lo que me puedo acordar de memoria, ¿no?, sobre el libro. Vale. La edición, según llegamos a ella, tiene algunas peculiaridades, ¿no? Porque según hables el libro, por ejemplo, hay unas páginas que está escrito el texto a través de como de la mirilla de una puerta, que es una mirilla antigua. Y efectivamente encontramos como a un hombre, a un narrador, que está mirando a una mujer, la intimidad de una mujer, en un baño, a través de una mirilla. Entonces esto está representado en el texto. Es un texto que ya empieza a ser como muy denso, un poco agobiante, que en vez de tener puntos y seguidos, tiene comas, la interjección, y pasaba no sé qué, y pasaba... Entonces el lector ya empieza un poco abrumado. Una vez que pasan estas seis páginas con lo de la mirilla, ya hay una página en negro, o sea, la edición es cara, porque esto de imprimir en negro y todo eso es caro. Y ya llegamos como a un texto más convencional, digamos, ¿no? Cambiamos otra vez de narrador, porque antes he dicho que era un hombre que miraba a una mujer a través de la mirilla, y ahora el narrador es una mujer que entendemos que es esa mujer que estaba siendo mirada. La mujer se despierta como en la habitación de un hotel, con un cadáver ensangrentado al lado, que todo indica que ha sido asesinado. La mujer tiene también signos de violencia en su cuerpo, pero no se acuerda exactamente qué ha pasado. Le empiezan a interrogar a los policías, y literalmente dice... Me lanzan preguntas. Son cuchillos las preguntas que buscan clavarse en mi carne y en mi cuerpo, pero no me encuentran porque de mi boca ni una sola respuesta sale, ni un solo recuerdo se escapa. Esto es la página 17. En el siguiente capítulo, la narradora se traslada cuando tenía 5 o 6 años y vivía con sus padres y su hermana en un pueblo que se llama... dice... en una casa, dice... Al norte de San Simón, cerca de donde empieza el desierto. En la narración aparece el nombre de otros pueblos, que son San Elario, Ruidosa, Candelaira, Las Cruces. He buscado estos pueblos en Google y encuentro, por ejemplo, San Elisario, que es una ciudad de Texas, ubicada en el condado del Paso. Toda la imaginería de la novela nos lleva a esa zona desértica fronteriza entre Estados Unidos y México, que normalmente asociamos a la violencia. De hecho, yo sé que uno de los escritores favoritos de Miguel Ángel Maya es Roberto Bolaño y el escenario que ha elegido, pues nos lleva, lo he sacado aquí las novelas, nos lleva, por ejemplo, a la Santa Teresa, esa ciudad de asesinatos y muerte que refleja a Roberto Bolaño en 2666. De hecho, Bolaño es un modelo constructivo, no solo en las ideas de la novela, sino en el lenguaje. Por ejemplo, dice esta frase, Una noche la gente del circo se va, lo dejan intacto, como si hubieran sido avisados de una inminente epidemia o sido testigos de algo terrible. Página 19. Esta última construcción, lo de testigos de algo terrible, me parece muy bolañesca. Es decir, la construcción de frase bolañesca, que es muy poética, siempre en el texto hay como un misterio y una amenaza, ¿vale? Entonces, esas ideas del misterio y la amenaza las está usando todo el rato Maya León en la composición de su texto. Hay un resumen de contraportada que está hecho por la escritora Sara Mesa y dice que esta obra ahonda en alguna de las obsesiones de Miguel Ángel Maya y dice literalmente El mundo del circo, los rituales que sostienen la vida, la locura, la magia, la perversidad y el mal, el piano como animal mitológico, el cuerpo como topografía del dolor. No he leído las anteriores obras de Maya, como he dicho antes, pero creo que Sara Mesa apunta en la dirección correcta cuando dice que la atmósfera le recuerda a las películas de David Lynch. También hay una violencia y la trama salvaje que yo creo que también podría evocarnos a Quentin Tarantino. Y si quitamos las referencias cinematográficas, las referencias literarias, yo creo que principalmente es la de Bolaño. Todo lo más terrible que se puede imaginar el lector ocurre en el texto. Es decir, asesinatos, violaciones, pederastia, abusos, violencias de todo tipo, incluso no falta la antropofagia. Al principio, el padre de la narradora se lleva a ella y a su hermana a un lugar terrible que se llama Los Manglares, donde sufren abusos consentidos por el padre por unos tipos vestidos con máscaras de animales. Entonces ya empieza todo a ser como terrible, es todo muy siniestro. Y hay todo el rato en la narración un aire como de distanciamiento onírico. La madre va a iniciar una búsqueda de la hermana mayor que desaparece a través de los pueblos de la región. Y todo esto de las búsquedas también me ha recordado a los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Es decir, la madre y luego la hija se van a convertir en detectives salvajes en esta novela que les van a llevar a escenarios muy peculiares. La narradora, con solo 13 años, acabará viviendo sola en una caravana de un circo abandonado. Sin contar nada extraordinario sobre el circo ni que resulte mágico, hay la sensación que el escritor está eludiendo el relato realista. La adolescente de 13 años le va a salir un protector inesperado en esta atmósfera opresiva y van a intentar perseguir o averiguar dónde han acabado sus familiares. He dicho antes que salía en el libro lo de la cerradura, pero luego hay otras páginas que muestran como un pentagrama musical, por ejemplo, aquí hay algunas, que yo como no sé nada de música, no sé realmente si son de adorno o tienen un valor real en la trama. Luego he visto también aquí que hay como páginas en negro y luego incluso al final hay un detalle muy curioso que hay como incluso una mancha de sangre rojo en el libro. Y luego al final, que esto no lo he hecho porque yo no soy nada moderno, hay como esto IQ, se llama, ¿no? Para que lo buscas en el móvil, en Spotify creo, y es como la banda sonora del libro que ya digo que lo debería hacer, pero no lo, yo creo que no tengo Spotify, soy un antiguo, entonces no sé muy bien cómo se hace. Pero bueno, hay como una banda sonora asociada al libro, ¿vale? Vale, a ver, estaba contando. En el tramo final vamos a tener otro nuevo cambio de narrador que va a acercar al lector a las primeras páginas leídas. Y esta historia misteriosa en la que yo tenía más de una ocasión la sensación de estar adentrándome en los resortes internos de una pesadilla en la que la lógica narrativa ha quedado abolida cobrará en gran medida unidad y significado y a pesar de esto no quedan atados todos los cabos del libro. Quizás el punto débil que le puedo sacar a Paranoica Fierita es que todo lo terrible que se muestra en esta obra es tan exagerado que a veces parece bordear la parodia o la búsqueda de lo epatante por encima de la limpieza narrativa. Las apenas 100 páginas de Paranoica Fierita son realmente intensas. Es una narración que da más importancia a la creación de atmósferas que a la de una trama clara aunque ya ha apuntado que sí que acabará existiendo una trama que se mostrará al final de la novela. El lenguaje es poético, misterioso y oscuro. Lo contado es terrible, violento y opresivo. Paranoica Fierita es una novela extraña y pesadillesca para amantes de los cócteles fuertes. Vale, y hasta aquí la reseña de esta novela de Carpe Noctem que ya veis que ha cambiado el formato. Bueno, es que mi novela es mucho más larga que esta. Pero si la ponemos juntas ya veis que el formato es diferente, han cambiado el diseño. Y bueno, pues espero que le vaya muy bien a Carpe Noctem y ahora, bueno, pues el momento es pan como siempre. Ya que tengo en la mano la novela de Carpe Noctem porque voy a empezar por esta Caminar entre las ratas, mi novela más extensa con un narrador que tiene 39 años que está a punto de cumplir 40. La novela está ambientada en la crisis económica de 2008-2014 porque está ambientada en Madrid en 2013. El narrador cada vez le va peor en sus trabajos, con su familia, sus relaciones de amigos, relaciones con mujeres. Quiere ser un escritor pero tampoco tiene éxito como escritor y toda esta crisis existencial que tiene él pues haga un paralelismo con la crisis económica del país. También tengo por aquí mis otras novelas Esto no es Bambi, mi última novela publicada con seis voces narrativas, la de tres chicos y tres chicas jóvenes que trabaja en una empresa de auditoría norteamericana. Hablo de los abusos de esta empresa, sobre todo en los horarios. Es una novela de terror pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de la novela. Y esta es Los Insignes, mi novela cómica sobre el mundo de la poesía donde convierto a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, en un poeta que habla a través de Skype con un poeta español llamado Ernesto. Y Ernesto le va contando todas las cuitas de la literatura patria, todos sus grupillos, sus camarillas, sus premios amañados. Y esto, bueno, desde el punto de vista de una sátira. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y aquí ya me voy a despedir. A ver si conseguimos apagar esto, porque por ahora parece que no puedo. Vale, pues nada, ya hasta la próxima, me contáis, adiós.